Hola chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Carrera Manager con el Barcelona La liga está muy igualada, está muy apretada con el Madrid Y hoy vamos a jugar un partido en el Bernabéu contra el Madrid Donde se puede jugar, donde nos podemos jugar la liga Pero antes vamos a jugar un partido contra el Villarreal Que también tiene muy buena pinta, aquí tenéis las mejores jugadas Bueno chicos, están calentando los mejores jugadores Y va a empezar en breve el partido contra el Villarreal Deciros que vamos a jugar hoy, en el vídeo de hoy, tres partidos de liga Nevado tío, vamos a jugar en campo nevado Vaya pasada tío, vaya pasada Bueno chicos, aquí tenéis mi Twitter por si no lo sabíais Aquí tenéis mi Twitter, podéis seguirme Y bueno, vamos a jugar contra el Villarreal, fijaros que va cuarto en liga Está francamente bien en liga, el Villarreal Y bueno, vamos a ver si podemos ganarle, sumar tres puntos Y seguir peleando ahí con el Madrid y la liga Os quito que el último partido de este vídeo va a ser en el Bernabéu Vamos a jugar un clásico y la liga puede estar en juego O sea, no es lo mismo, si perdemos podemos ser adelantados por el Madrid en la liga Y si ganamos podemos abrir un poquito de distancia, un poco de colchón Y lo más importante, después de estos tres partidos empezamos a pensar en fichajes Sí, sí, empieza ya enero y empezamos a fichar Vamos a ver el partido, empezamos, arrancamos, vamos a concentrarnos ahora en el partido Ya hablaremos de los fichajes, tenemos tiempo Vamos a tocar ahí bien la pelota, perfecto, abriendo a banda Tócala, tócala, eso es, perfecto Vamos a ver si podemos hacer una buena jugada Ahí está Luis Suárez para dar mal el disparo Bueno, bueno, que poco necesita Luis Suárez Que poco necesita, necesita Luis Suárez para meter un gol Increíble, vamos, solamente el minuto 2 y 44 ahora mismo Y llevamos ganando 1-0 aquí en el campo del Villarreal, ¿no? La verdad que, que bueno Bien, bien, este Barcelona tiene muy buena pinta Fijaros cómo dispara Luis Suárez Y el portero no puede hacer nada Vaya disparo que tiene este jugador Y ojito, porque puede que lo vendamos Está dando un buen rendimiento Pero Griezmann me tira mucho, ¿no? Vamos, vamos Messi Eso es, vamos a ver para Dembélé ¡Vaya regate! ¡Vaya regate de Dembélé! ¡Golazo! ¡Vaya gol, chicos! ¡Vaya gol que hemos hecho! La primera parte, después del gol La verdad que no había habido mucha, mucha jugada de interés Pero esta jugada de Dembélé, chicos ¿Cómo está Dembélé? Fijaros cómo regatea a este ¡Wow! Se va de él y luego cómo la cruza Dembélé y Luis Suárez son dos killers ¿Ven? Dos, dos que tiran muy bien a puerta De Messi, ¿qué os voy a decir? Yo creo que el Barcelona, en el FIFA Por lo menos por lo que yo estoy jugando Tienen jugadores killers Desde el punto de vista de disparo muy alto Tiene una alta efectividad de disparo Estoy jugando en otras series Y es que estos jugadores exagerados Tío, es que tiro casi de donde tire Y meto el gol, ¿no? Pero bueno, el partido se ha puesto muy de cara Y en los tres puntos parece que se van a venir para Barcelona Bueno, está a punto de terminar la primera parte Seguimos tocando la pelota Final de la primera parte Una primera parte que se puso muy de cara Ya en minuto dos y algo Luis Suárez metió el primer gol Y bueno, fijaros que el Villarreal no ha hecho nada Nosotros hemos hecho tres tiros Dos goles O sea que no podemos pedirle más a la primera mitad Vamos a ver si en la segunda podemos hacer alguna jugada más Cuidado, cuidado a Villarreal Que no se anime, que no se anime la Villarreal Cuidado a Bacambú Bacambú tiene peligro Y el portero Ter Stegen Salva al Barcelona La verdad que cuando llega algún rival a la portería Si está Ter Stegen Vamos, vamos, vamos Vamos a intentar hacer otra jugada Ahí está Luis Suárez Luis Suárez puede armar el cañón Puede armar el cañón No recorta, dispara Y el portero Bueno, bueno Esta vez no ha disparado tan fuerte He intentado recatear con Luis Suárez Cuidado, cuidado El ataque está, el partido roto Está el partido roto Oida y vuelta constante Bien, Ter Stegen Muchas ocasiones Pero ningún gol Vamos, vamos, vamos Que pase Que pase Que pase Nos ha dado a Rashford Vamos, Rashford Vamos Vamos Refriado Casi, tío Cómo la ha echado fuera Cómo la ha echado fuera Es más difícil Vamos Berratti Berratti Organizando el equipo Aguantando la entrada Ahí La presión Ese pase Bueno, Rakiti, Rakiti, Rakiti Vamos a ver Luis Suárez Qué golazo, tío Qué golazo Luis Suárez Fijaros cómo la pelota se iba fuera La ha pegado En el palo, en el defensa Y ha entrado, eh Como pelea este jugador, tío Quiero, quiero fichar a Griezmann Me están dando ganas de fichar a Griezmann Pero es que veo a Luis Suárez Es un killer, tío Y me está dando pereza, ¿no? Bueno, podemos vender a Mascherano Podemos vender a André Gómez Bueno, chicos Esto va a acabar, ¿eh? Esto va a acabar Y vamos a conseguir una victoria por 0-3 Una victoria trabajada, ¿eh? No ha sido fácil Y Villarreal en la segunda parte Se ha despertado un poco Pero bueno Ya llevábamos ventaja de 0-2 Y la hemos sabido rentabilizar Y hemos metido Hemos estado altamente efectivos De cara a puerta Llegaron cinco tiros Tres goles No podemos pedir más Mejor jugador del partido Dembélé Y bueno, chicos Ir pensando fichajes ¿Qué fichamos? A mí me gustaría Griezmann A mí me gusta mucho para este Barcelona Dybala Lo que pasa es que El dinero Tengo 20 y algo millones Y Griezmann va a valer por lo menos 100 Hace falta vender algo grande O vender varios chicos O sea, podemos vender Mascherano Podríamos vender a Dere Gómez Podríamos vender... No sé qué más vender Así que, bueno 5, 4, 3, 2, 1, 0 Comentarme, chicos Comentarme que... ¿Cómo lo veis? ¿Y a quién venderíais? Obviamente hay que vender Así que decirme Dos o tres o cuatro Que vendamos O Luis Suárez Si vendemos a Luis Suárez Es verdad que está killer total Pero lo mismo el año que viene Empieza a bajar de nivel Y es cuestión de cambiarlo ya Si vendemos a Luis Suárez Yo creo que se estará... Está bien cotizado Yo creo que sería fácil Incluso intercambiarlo Por el Atlético de Madrid Se lo podemos dar a Luis Suárez Que le va a venir bien Así no devaluamos la liga, ¿no? No le quitamos un delantero potente Al Atlético de Madrid Y yo creo que Podemos hacer este cambio Y nosotros ganaríamos Un delantero joven Que progresa mucho Y además Que se rumorea en la realidad, ¿no? Bueno Fijaros que nos han ofrecido 12 millones por Mascherano Bueno, ya me decís vosotros, chicos Si lo fichamos Si lo vendemos o no Vamos ahora a un partido de liga Otro partido más Fijaros que está la liga muy golada Estamos a 6 puntos del Madrid Vamos a jugar contra el Depor Y vamos a usar el equipo B Vamos a usar el equipo B Para darle descanso al equipo A Que se va a enfrentar al Madrid En el siguiente, chicos El partido siguiente será contra Madrid Ahora toca en el Camp Nou Contra el Depor Ahí tenéis las mejores jugadas Bueno, chicos Estamos en el Camp Nou Para jugar un partido contra el Depor Son de estos partidos Con el equipo B Que parece que no tiene mucha chicha Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Porque son 3 puntos iguales Que los que vamos a pelear Contra el Madrid Luego jugaremos el clásico De la liga Contra el Madrid Donde ya podemos dar un golpe en la mesa Y ganar No ganar la liga Pero prácticamente Ser campeones de invierno Y con diferencia Cuidado, eh Cuidado Cuidado con el Depor Cuidado Venga ya Venga ya Venga ya Primer tiro que nos hace ahí Lucas mete El primero para el Depor Y ya lo digo yo Es que Bueno, lo digo yo Y el FIFA me ayuda Me apoya, ¿no? Porque yo no lo hago Cosa hecha Pero es que es verdad Que cuando voy a jugar Un partido de estos Entre dos grandes partidos Villarreal y Madrid Juego contra el Depor Con dos suplentes Mal rollo, ¿no? Ahí no sé si la actitud Es que me relajo un poco Yo creo que es eso Venga, vamos Vamos a tocarla Vamos a jugarla Que se nos va la primera parte Y no metemos Ahí está ese pase bueno Y ese André Gómez Gol André Gómez Gol Este ha escuchado Que lo voy a vender Y se ha puesto a jugar, eh La verdad que es que Escucha que lo voy a vender Y se ponen a meter goles ¿Para qué? Para que me cueste más trabajo venderlo No es para que diga yo Ya me está jugando más Bien, se me está cumpliendo Bueno, es un jugador Que también progresa bastante Y tal Lo que pasa es que No sé Yo lo veo que es bueno Está bien Pero para el Barcelona Top mundial Para lo que estamos haciendo aquí ¿No? Que ya es fichar La creme de la creme No lo veo, ¿no? Pero bueno chicos Buen gol Buen gol Y empatamos el partido Ojito que el partido Se estaba complicando Y Y va a terminar la primera parte Y vamos a ir perdiendo, eh En el Camp Nou No podemos perder Y sobre todo Los tres puntos Que Madrid nos está ahí Mirando de cerca Vamos, vamos Que está a punto de terminar La primera parte De si podemos meter un gol Antes de terminar Y está Rashford Rashford Vaya regate de Rashford Rashford Se mete en la línea Pásate Vaya brazo, chicos Vaya jugador, eh Vaya jugador, eh Vaya jugada de Rashford Cómo apura la línea Y cómo busca Iniesta Para que solamente Tiene que empujar Claro que buena jugada de Rashford Ahí cómo controla Cómo esquiva Pase de la muerte Y Iniesta Lo mete por debajo De las piernas Del defensa Ahí A ver si se ve ahora Por debajo De las piernas Del defensa Que se está tapando Ahí sus partes nobles Y prefiere que entre La pelota Antes de que le dé Y bueno, chicos Pues nada Remontada en el Camp Nou En la primera parte Me ha dado tiempo Justo al final De la primera parte A remontar Pero no ha sido fácil, eh Hay que intentar concentrarse Ahí está Final de la primera parte Y bueno Empezamos con la caraja Hemos conseguido Remontar esto Esto no es muy típico Del Barcelona Es más típico del Madrid Esto de empezar Con la caraja Y luego remontar Pero bueno Fijaros la de tiros Que hemos hecho Hemos hecho 10 tiros A puerta Para meter 2 goles Estamos con Con la puntería Regular, eh Vamos, vamos a ver Vamos a ver Cuidado, eh Cuidado con el depo Cuidado, tío Pero esa forma de defender Nadie mete la pierna ¿O qué? Nadie mete la pierna ¿O qué? Dios Sácame Si vamos a sacar ya artillería Porque si no Nos vamos a complicar la vida, eh Vamos a complicar Fijaros que control Ahí no mete la pierna ¿Quién es? El 21 este ¿Quién es? Contra No sé, tío No sé La verdad que El Depor Dos fallos Dos jugadas Y dos, dos Dos, dos Increíble Vamos, vamos, vamos Ahí está Rafa de media punta Uh, vaya recorte Vaya patada Está de lo feo De lo feo Uh, gol Sí, señor Tres, dos Este partido Hay que ganarlo Sí o sí Aunque el Depor Está poniendo Todo su empeño Aunque no lo consigamos, eh El Depor Está jugando Francamente bien Está muy competitivo Muy en plan Llego y meto Y te pongo complicaciones En defensa, ¿no? Pero bueno Estamos Hemos conseguido meter tres Y creo que hemos tirado Con menos dos o trece veces, ¿no? Y solamente hemos metido tres goles Hay veces que tiro cinco Y meto tres Y veces que necesito tirar Cuatro veces más Para poder meter Pero bueno Lo que está claro Es que hay que meter goles Fijaros que la máquina Nos ha metido dos El Depor Nos ha metido dos goles O sea, si no metemos No ganamos ningún partido Y bueno Vamos a ver si Si podemos Ahora que ya vamos ganando Tranquilizarnos un poco Tocar en el medio del campo Abrir juego Intentar a ver si Si podemos hacer algún gol más Vamos a ver Vamos, salimos Salimos rápido Salimos rápido Ahí está Dembélé Dembélé Tiene campo Dembélé Tiene campo No me para O sea, si me sale encima de la defensa Vamos a intentar recatearlo Eso es, Dembélé Gol Contragolpe bestial, ¿eh? Ya sé que es un contragolpe Muy típico del Madrid Lo sé Lo sé ¿Qué le hago? Es que le estoy metiendo Un poquito de vena de Madrid A los Barcelona No, no Es que este Barcelona Con Dembélé Con Messi Con Rashford Que puede jugar muy bien Al contragolpe, tío Es que no es el Barcelona actual El Barcelona de Guardiola fue uno Y es verdad que fue grande, ¿no? Pero este está jugando Francamente bien Y lo mismo te toca la pelota Con Berratti Con Sadio Que es lo mismo Que juega el contragolpe Y Dembélé, bueno Ha metido un golazo increíble Y el partido al final Está tomando El carimba, ¿no? El camino que preveía, ¿no? Vamos, vamos, vamos De nuevo Buena pared Ese es Dembélé De nuevo Dembélé está muy activo A ver si Una patada que escribamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Dembélé Dembélé me oriento Gol Bueno, bueno Si me deja Dembélé se cuela Hasta la cocina ¿No? Hasta la cocina Como ha roto el partido Dembélé Como ha roto el partido Dembélé Los cambios han sido efectivos Y es que sacarlos del banquillo Son bestiales Son bestiales Porque aquí ya Los defiendes están más cansados Y con los jugadores Que se las pelan Fijaros como me oriento Ahí con la pierna derecha Y pierden el palo Y casi, casi Pigan el otro palo también, ¿no? Pero bueno El partido que se veía complicado Que fuimos Perdiendo unos cero Que fuimos Empatando a dos Al final vamos 5-2 La verdad que Cuando aprizamos el acelerador Con este Barcelona Poco tienen que hacer los rivales Bueno, bueno Vamos a ver si ya termina el partido Que el siguiente Va a ser el clásico Clásico En el Bernabéu Partido duro, ¿eh? Partido muy duro Bueno, al final Tres puntitos más Que han costado más De lo que me esperaba La verdad Me esperaba que fuéramos a ganar Fácil con los suplentes Pero ya sabéis Cómo es esto FIFA y tal Fijaros que hemos hecho Trece tiros Para meter cinco goles Al final hemos enmendado Un poco la media Pero al principio Llevábamos diez tiros Un gol o dos O algo así O sea, necesitábamos Tirar mucho más Bueno chicos Vamos a ir ya Calentando motores Para el clásico Vamos a intimidar Al Real Madrid Un Madrid Un Madrid con Ronaldo Con Cristian Ronaldo Complicado Un Madrid complicado Sobre todo en el Bernabéu Vamos a ver Un entrenamiento Simular todo Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cero Y vamos a ver Buen entrenamiento De Donnarumma De Rugani Y bueno chicos Ahora vamos al clásico Vamos a ver si Vamos a calentar un poco Vamos a ver Porque la liga Puede estar en juego En la liga Está en juego Vamos a poner los titulares Ahí está Y la liga Fijaros que está muy apretada Si nos gana El Madrid se mete en la liga Es verdad que tenemos una ventaja De unos seis puntos Pero si ganamos Nos ponemos a nueve ¿No? Yo creo que ya a nueve Va a ser difícil Que perdamos la liga Además nos podemos centrar Ya en la Champions Que estamos en octavos Y yo creo que es la idea Es la idea Dejar la liga Sentenciada En este partido En el Bernabéu Bueno Santiago Bernabéu Y no estamos en carrera Manager con el Madrid Estamos con el Barcelona Toca ganar al Madrid Toca ganar a un equipo grande Un equipo difícil Un equipo que tiene potencial arriba Y vamos a ver si podemos Dejar la liga casi casi sentenciada Porque con nueve puntos de diferencia Podremos dejarla un poquito al lado Y centrarnos En la Champions Vamos a ver chicos Arranca el partido Vamos a jugar por banda Luis Juárez Profundidad para Coutinho Ahí está Coutinho Nos metemos en la olla Coutinho Coutinho Nos remata Luis Juárez Tampoco Rechaza y sale fuera Bueno Hemos empezado fuerte Hemos empezado fuerte Cuidado Cuidado en Madrid Con Marcelo Con Benzema Ese centro Vamos a ver si llega Bale no llega Luka A juego Gol de Gareth Bale Chicos Minuto 8.30 Había sido fuerte Fuego tío Muy fuerte Empezamos corriendo ya En el Bernabéu Y ahora hay que Toca remontar Vamos, vamos Coutinho Esa buena jugada Coutinho por la izquierda Hacia adentro Vamos a ver si encuentra Alguien desmarcado Luis Juárez No se desmarca bien Podemos rematar No Dembélé tampoco Cierra bien El Madrid Está costando Vamos, vamos Vamos Messi Necesitamos a Messi Necesitamos a mejor Messi Ahí está Vaya pase Que ha dado adelante Y ahí nos ha dejado Con la posibilidad De disparar Gol Gol de Messi Igual al partido Igual al partido En el último El tiempo de descuento De la primera parte En el Bernabéu 1-1 Menudo clásico Menudo clásico Que estamos jugando Chicos Bueno, bueno Como se ha quedado Silencio Se ha quedado silencio El Bernabéu Y es que ahí El número No sé quién es Es Cristiano Es Cristiano Que viene corriendo Al lado de Messi Fijaros Es Cristiano Yo pienso que era un defensa Y Cristiano Es el que da un paso Hacia adelante Y ahí ya pierde Todas las opciones De defendernos Y claro Si hubiera sido Sergio Ramos Pues probable Que nos hubiera cogido Nos hubiera puesto Más dificultades Pero el C Cristiano Defiende menos Y además Cuando voy corriendo Me da un paso adelante Y ya le cuesta volver Y ahí aprovechamos Bueno chicos Vamos a ver Si termina La primera parte Cómo ha estado el partido Cómo va el partido Final de la primera parte 1-1 En el Bernabéu La verdad que hasta el empate Nos vale Porque el empate Nos sigue manteniendo Primero de liga Hasta el empate Nos vale Fijaros las estadísticas Ellos han hecho un tiro Un gol Y nosotros hemos tirado Bastante más a puerta Es verdad que tiros de peligro No son muchos Pero bueno Necesitamos seguir En esta misma línea Y si seguimos así A ver si podemos conseguir Los tres puntos Vamos 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 eso eh Perfecto Esperar la subida ahí De Jordi Alba Vamos a ver Jordi Alba Se va a poner la línea De fondo Ese centro Y gol Vaya fallo de Keylor Ha salido Keylor La ha despejado Pero le ha caído A la cabeza de Embele Y ya puerta vacía Marcelo casi casi Evita el gol Pero no Fijaros que Buena jugada por banda Buena jugada ahí Con Jordi Alba Subiendo hasta la línea Fijaros como La toca Keylor La palmea Keylor Y le queda en la cabeza De Embele Que ya no hay nadie En la portería Y Marcelo casi casi La roza y todo eh Marcelo casi casi Lo evita eh O sea está el Madrid Defendiendo bien Pero bueno Hemos conseguido adelantarnos Uno, dos Venga salimos a la contra El Madrid ahora Sube a riesga más Y podemos tener posibilidad De contragolpe Vamos a ver Ralford, Ralford Ralford Esperamos al compañero Esperamos a alguien Pase de la muerte Disparo Y Keylor a córner Keylor a córner Bueno, bueno Bien, bien, bien Uno, dos Todavía queda tiempo Puede pasar de todo Primer palo Vamos a ver si puede rematar Gol Gol de Luis Juárez Cómo no iba a meter gol Cómo no iba a meter gol Bueno, uno, tres Y ya se pone muy de cara El partido No, ya se pone muy de cara Uno, tres Todavía queda tiempo Todavía puede pasar muchas cosas Pero este gol de córner Son los que más coraje dan Porque si vas Perdiendo de uno Y te meten un gol de córner Ya parece como que La montaña se pone muy cuesta arriba Y realmente No ha pasado nada más No, porque el córner Es una cosa A balón parado No Venga, venga Toca al Madrid Toca al Madrid Ahí, bien robado Bien robado Raffo Está solo Está solo Luis Suárez Está solo Luis Suárez Puede rematar Luis Suárez se tira Ahí no llega Y gol Buen gol de Luis Suárez Bueno, como ha matado el partido Ese gol de córner Y ese gol Ha sido un fallo De Madrid Que estaba ya un poco Con la pachorra Un poco ahí Y estamos ganando 1-4 en el Bernabéu 1-4 en el Bernabéu Fijaros ahí como entra Pero la esquiva bien Luis Suárez Y colocamos ahí El fácil para Para el killer Meter el gol Con Keylor Y bueno chicos Pues 1-4 Ganando en el Bernabéu La liga Vaya golpe Que le hemos dado A la liga Vaya golpe Que le hemos dado A la liga Bueno, esto está a punto De terminar Esto está a punto De terminar Final del partido Chicos 3 puntos En el Bernabéu Y esto hace Que la diferencia Nos pongamos a 9 Si estamos a 9 puntos Del Madrid Ya la cosa En la liga Está bastante clarita Lo que falta ahora Es pues Entrarse un poco Intentar a ver Si nos concentramos En la Champions Que ahora empezaremos Con los octavos Y chicos Lo más importante Mientras terminamos El vídeo Y tal Comentaros los fichajes Empezamos a entrar Ahora en periodo De fichajes Tengo unos 20 y pico millones Que no son mucho Pero Vamos a ver Las estadísticas Y tal Rasfor Mejor jugador del partido De todas formas Tiene una buena media Todos los jugadores Fijaros que el Madrid Ha tirado dos veces a puerta Muy racano en ataque Y bueno chicos Decidme que fichamos Que fichamos Tenemos unos 20 millones Y empezamos Empezamos ya Ya Estamos a 22 de diciembre Y esto En enero ya empiezan Los fichajes Entonces hay que Fijaros Periodo de fichajes Así que bueno ¿Qué fichamos? Dybala Greenman ¡Chao! 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 ¡Suscríbete al canal!